Hola, ¿cómo están? Soy Mac y quería contarles acerca de quién soy y qué es lo que quiero para el canal. La verdad, nunca antes había hablado de esta forma y es difícil saber qué decir o cómo empezar. Entonces, tengo 20 años. Actualmente estoy en la universidad, pero siento que la universidad no es para mí. Últimamente he estado haciendo estos videos y me han emocionado demasiado. La verdad, planeo continuar con esto. Planeo hacer un video cada día, ya sea de 10 segundos o que llegue a los 10 minutos, pero tener un video nuevo cada día. De a poco iré incorporando nuevos temas en el canal, nuevos juegos y muchas cosas más. Otra cosa sobre mí es, amo los videojuegos, los he jugado desde que tengo memoria y así seguiré. No solo juego shooter, también tengo otros tipos de juegos que disfruto, la verdad, porque es algo que realmente me apasiona. Los videos que hago y que he subido los hice para detenerlos, que se diviertan. Hasta el momento tengo 4 videos subidos, pero se vienen muchos más y espero que esos videos les gusten y se diviertan. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir por este video y lo dejo con el gameplay que grabé y espero les guste. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!